Gracias Max, igual no hace falta, nooo No, 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 ¿por qué man? No, sorry, chupamela, te la voy a recorrer, guachín Voy a venir a esta mierda, antes que me entierren Ay, ay, boludo ¿Qué puedo jugar acá? Necesitamos una de medio, con push Puedo jugar a mi tristana, pero mi tristana es lamentable, como siempre les dije Ya fue, vamos a jugar Ah, no está nerfeada No, me la conté No quiero jugar Corki, ya estoy hasta la hora de jugar Corki O sea, si piqué al Malphite Puedo jugar en Silas Y ahí está bien, pero El tema es que con Silas en este server Nadie pasa por mí y si me matan 20 veces, man Me da una bronca O sea, y no es ni mi culpa, así se juega el Champions, man Pero, qué sé yo No, el Talon Talon medio es muy malo O sea, si no se one trick es muy malo el Champions Tienen que jugar muy bien los matchups y la verdad es que no tengo ni idea Cómo se juegan los matchups Bueno, si piquéan Hunla, quiero las piquear Así no me hacen concha Es el 6 bot igual Ah, piqué a vos maestro O sea, si no sería 6 bot Estaría safe Pero Tengo un pensamiento de 6 bot Porque venía Draven nomás No, no puedo high as go Porque tenemos Johnny top Suena muy malo ese combo Tenemos un outy, pero No, no, no es suficiente Para mí Ilela está buffeada También, pero no lo hace jugar muy bien Poppy ¿Qué mierda? Poppy blind Y este tipo va a piqué a Johnny igual Ok, creo que se erra al medio Pero no estoy seguro O sea, si es Six o es real Es que los dos Es que Bueno, no puedo creer que siempre termino picando esto Este champi siempre termina bien igual Es que si voy Corki El Corki pierde contra Esreal Si voy a este, creo que es el más pasable Los matchups Eh, what the fuck ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No se puede elegir la runa Nunca vi esto en mi vida A ver ¿Qué? ¿Qué es esto, boludo? ¿Será que es una Lethal Tempo? Pero está bullado Uy, si ese Renekton es medio Por el amor a Dios Por el amor a Dios No, no tengo la de la bol en esta cuenta Estaba buscando Vamos con esta, boludo Esta es la de los mains No, sed Sed acá me cagan a palo Bien, bien, bien Era erra al medio Bueno, no sé Porque no es tan ordenado Pero tiene TP Así que supongo que Supongo que es erra al medio Quiero creer Oh, qué rabia me da esto, boludo Un tick me da Encima, tenía que arreglar esto Todo el tiempo Bueno, yo pedí roll Así que en todo caso No es mi culpable ¿Cómo viste la final allá Contra Neidstar? No, no Fue muy triste Cuando me enfocan a Messi Top 10 peor momento de mi vida Fácil Estamos todos locos Oh, malos clics Igual el erra al level 1 No es bastante O sea Muño ¡Muño que no es mi culpable! Esta blade nunca se rinde ¡Estoy bailando! Pfff Pero es un desastre este tipo Se va a batir encima Mapa nada Que lo posteen a mi jungle Que se joda, boludo Dos y medio ahora Por no dejarme roll Para que aprenda, boludo Le va a tocar a pendej boludo Voy a seguir este camino hasta el final Un paso adelante del pasado Y dio todo el tiempo del mundo a que llegue Se pego una vuelta Con tal que no lo mate What the fuck Nomás tengo que jalear los primeros levels Y despues lo cago a palo, asi que... Esta ok esto Chale 6 ya cambiaron a Yasuda O todavia no Nice No se 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 ya va a tener flashes así esta la popi no acá? si esta el reeniton acá? va a molestar un poco total no tengo nada que hacer en el mapa para mi hay que sacarlo de bot acá más que no eso es bastante deep la verdad se va a picar acá no tiene flash ese no hay medio saco un montón ya suma de 3 de 7 no sé cuánta malestia tengo con este ah tengo un montón bol igual tiene lógica los juegos siempre que tengo autofill así que voy a ver este canon y más uno nice como se le hace para frenar el snowball de alguna línea haciendo jungla y gankeándolo o sea ayudando a tu línea sacándole los wards si por ejemplo no sé poner este juego si la niña le pasa por medio y me saca yo puedo pelear aunque el Ezreal me gane bomb viva a ese pulso pero no sé o sea hay muchas formas también puedes jugar con el support y rotar de a 2 pero la más fácil es gankearlo o sea sobre todo en lo vuelo la verdad este tipo ya no se puede pasar igual tanto que no tiene flash ya así que entre así o sea a mí me voltea más porque tengo flitiel no? ah estamos todos locos boludo que mierda le pasa a este boludo what the fuck? esta historia aún no se terminó no parece que puede hacer mucho joy o sea o sea ayer lo debería matar la verdad a ver si puedo matar al top que no tiene flash ni ulti no, igual está el Jarvan Para mi solo aca en los campos, lo deberiamos sacar. Le va a ganar una wave aca, del Kano. No tiene TP así que... Que mierda, le iba a frincear a este tipo. ¿Crees que si no es después de la propiedad de cuando tiras sujetito después de robar a un cangrejo o algo así? O sea, si te enoja algo así... No sé. Debería desactivar los emotes en todo caso. Pero... Que se yo. A mi antes me lo hacía, no me molestaba, pero... ¿Me da lo mismo ver los emotes o no? Entonces lo saco, ¿no? Pues sinceramente me da igual. Ah, casi le doy boludo. Igual es muy difícil gankear a este tipo. De este spot. ¿Viene el Reddington de nuevo aca o que? Nice. Si, es una buena para mi un trade así. Oh, triunfo. Oh. Casi. No está tan mal ese igual. Pero... Si le pegaba la lanza porque lo no capié, lo matábamos free. Pero... Happens. Todo TP ahora igual. Tengo TP si quieren pelear esto. No lo veo tan mal. Va a TP medio. No tiene TP. Va a hacer que pierda el canon y te pierda atrás supongo. Yo llevo a mi canon por... Un segundo. Un segundo. Un segundo. Este primero aca si que... Si se arma. Estarles real estuqueado aca. Un segundo. Una verdad. De una verdad. Uy. No puedo pinguear. Esta mierda. Boludo. Hele. 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 No, 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 no. Quiero ir botch a este punto, deberíamos zapear. No hay mierda tiros a esto. No entiendo por qué no sapeamos acá, pero bueno, ya fue. ¡Suscríbete al canal! Es que nadie viene a violar a este tipo, boludo, estoy cagando a palo, literal. Le pego todos los spells, pero si me flashea para atrás y se salva, boludo. Hacia guachín por el... Ya hace un rato, boludo, creo que no lo salvé. Bueno, a ver si suapeamos ahora. Igual creo que en las ailes le ganamos porque no tiene flash. El tema es el rector, me caga a palo, boludo. No quiero machear al rector, tiene Tavis. Igual, bueno, lo mate, pero no sé si guardé a trear kills. Nunca podía estar en algún lugar. Ah, Santorio, un tipazo, boludo. Yo a veces me paso por su stream. Es que el chabón siempre juega a Champions así raro y le pregunto a una que otra, boludo. Un tipazo el Santorio. Cuando estaba en NNA también. De hecho hubo una época que cuando quedamos afuera con FlyQuest. Que en NNA es muy común como ayudar a otros equipos. Y ahí andábamos ayudando. Hablando con él y eso. Preguntándole un par de cosas. Cuando nosotros estábamos afuera. No dejó barato. Ese combo que le hice, boludo. Rapidísimo. Unos clics manejo hoy. Igual no podemos diviarlo nunca, man, este tipo. Te ha siembrado una vida. Impresionante. Menos uno. Le cabió, le cabió. Le dolió, le dolió. Ah, sí, lo podés diviar. Pero ya no me quiero tragar uno por uno. Todo está el Metal. O sea, es divertido, sí. Pero yo nerfearía más los junglas a pelu. Un poquito más. Uy. Gracias, Wachin. Gracias por el raise de 10.000 millones de personas. A ver, se pica acá. No, voy a voltear a un Jarvan de mierda. Ahora sí. Había que ir por la jugosa, boludo. Si no, no alcanza, boludo. Nice. Bueno, ahí me fío un poquito. Ya con Infinity y al Ezreal creo que lo hago mierda inside. Así que. Uy, se enojó el Coco. Oh, TP a la top, tal vez. No, no, loco, no. Se sacaron a la máquina, boludo. U, 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 u. Estoy espamiando, estoy espamiando. U, 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 u. Qué lástima, boludo. Estaba fría esa play encima. No me gusta mucho esta play, no tengo Cullums. Ah, la repinchó a la Poppy de mierda, boludo. Qué rabia. Acabas me quedo top una boy para tirar. Aunque el Reignton debería tener TP. La OLEB tapa la ulti de Poppy, no me acordaba de eso. Creo que sí, ¿no? Estoy flasheando. Parece que sí la tapa. Creo que es un proyectil. Me parece que sí lo tapo, pero no estoy 100 por si no seguro. Vale, loco, empecé a Madrid y está el Coco en top. No sé por qué el Jhonne no machea al rey tonto, boludo. Y yo no le gano. Prefiero machear al R, el que yo sí le gano, pero el Jhonne no. Va, va a tener que ir yo. Aunque no le gano. Voy a tener que comer... Ah, encima... Ah, no, es un hijo de puta. Puyó la de bot y se fue para top, este hijo de mil puta, man. Qué pedazo de mierda, boludo. Me robó tres waves ahí, el hijo de puta, man. Cuando va un ítem atrás mío, me saca las waves, boludo. Qué sinvergüenza, boludo. Ahora te van a matar, encima, por pelotudo, man. Ahora tengo que puse a dos más, porque si no voy a perder mucho. Y al R no lo puedo vivir, encima. A no ser que le pegue una Q acá, por ejemplo. Que no va a pasar. No, pero si haces, murió el topo y me lo dejamos morir. Y vamos, me voy a ir nomás. Debería moverlo, jao, morir en top nomás. Me robó la Q. No, ¿por qué no esperó mi Q? Si esperaba mi Q, lo mataba, esperí. Nada mal, igual. Podría ser Deathdance o Ruine, ¿tu puedo que Ruine es mejor? Acierta ya sube José, chico. Dios mío. ¿Puedo matar a este tipo o estoy tripando atrás? Creo que ni sabe, recién se dio cuenta. Oh, no llegué a voltear. Va un poco deep eso. Ay, auxilio. Oh, casi. Así pasó que el shotgun es real, pero... ¿Con qué resolución juegas? Con esta, creo que es la más básica. No me gusta jugar con sombras porque me distrae. No me gusta jugar con sombras. No me gusta jugar. El RY a la autofil igual no? No, que vaya. Gracias.